Son bienvenidos a esta conferencia de prensa que va a ofrecer el senador José Narroces Pérez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado. Les pido por favor que si tienen preguntas al término de las palabras que ofrecerá el senador, nos avisen para que Elizabeth, que está aquí a la izquierda, les pase el micrófono, se presenten y digan de qué medio son, por favor, muchas gracias. Adelante, senador. Muchas gracias. Buenos días. Queremos agradecerle a los medios de comunicación que nos estén aquí acompañando en esta conferencia de prensa, que como habíamos planteado ya hace prácticamente 10 días, hoy estamos aquí para darle continuidad a esa conferencia de prensa. Queremos hacer varios comentarios que son importantes. El día de hoy es un día importante en el que quiero compartir con ustedes varias reflexiones que me llevaron a tomar una decisión en la que espero me acompañen y respalden. Todos los que integramos Morena, hoy tenemos la gran responsabilidad de ser la maquinaria, de ser la fuerza, el instrumento, la organización, el movimiento, que permite llevar a cabo y hacer realidad la cuarta transformación del país. Este movimiento social que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene el reto de lograr la transformación política y social de nuestro querido México. Y hoy estoy convencido de que en nuestras manos, entiéndase desde el Poder Legislativo y particularmente en el Senado de la República, debemos construir los cimientos que sienten las bases de una transformación de largo alcance y gran calado para todos los mexicanos. Los que me conocen saben que durante toda mi vida he sido un luchador social. Por ello, durante mi trayectoria he buscado estar relacionado en la vida pública para que todos los ciudadanos que me han dado su confianza y respaldo se sientan dignamente representados. Debo confesarles que he sido un ser humano sumamente bendecido de poder servirle a los mexicanos, con mi convicción siempre intacta y mi anhelo de un país siempre por delante. Hoy desde el Senado, una de las reflexiones que más ha impulsado mi decisión es que la Cámara Alta del país debe de retomar su esencia y el pueblo debe sentir que esta institución es su casa y el espacio de interlocución entre la sociedad y el legislativo. Debe devolver la voz a los ciudadanos. Este lugar debe ser el lugar en el que la ciudadanía exprese sus causas más justas y legítimas. Les puedo decir que desde el inicio de la 64 legislatura a la fecha he recibido por separado a más de 5 mil personas de todo el país. Los que están en el Senado se dan cuenta la gente que llega aquí y que fundamentalmente es atendida por nosotros. Les puedo decir, he escuchado sus necesidades y sobre todo hemos compartido que somos compañeros de la misma causa. Trabajar y construir un México de justicia e igualdad social. Las problemáticas de todo el país y en particular de cada una de las entidades que conforman nuestra federación deben de ser la prioridad de los que tenemos la fortuna de conformar este poder legislativo. Durante el presente ejercicio que concluye en agosto próximo he fungido como vicepresidente de la mesa directiva del Senado y esta experiencia me mueve a querer encauzar algunos cambios para robustecer el federalismo y democratizar más al Senado. Todos sabemos que una de las tareas más importantes de la mesa directiva es dar entrada a iniciativas turnadas a comisiones para su análisis y en su caso aprobación. Todo esto deriva en que para poder atender cada una de las iniciativas se requiere un gran acuerdo oficio político y sensibilidad social para lograr el consenso que permita determinar qué iniciativas se deben aprobar y a cuáles debemos de atender con la mayor celeridad en virtud de la importancia social y política de cada una de ellas. Por lo anterior y anteponiendo el respecto a la democratización del Senado debemos impedir que la mesa directiva se convierta en un trampolín político. También debemos condenar y rechazar cualquier intento de comprar voluntades para acceder a la presidencia de la mesa directiva. Es por eso, queridos compañeros y compañeras de Mil Batallas que quiero compartir en mi aspiración a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República para el próximo año legislativo. Estoy convencido que con vocación y oficio político podemos desarrollar e implementar una agenda de trabajo que nos permita batir el rezago legislativo que es de más de 3 mil iniciativas que están congeladas prácticamente en las comisiones. Y por último, y no menos importante quiero ofrecerles ser ese conducto de esa vía que logre recuperar los canales de diálogo y comunicación con el jefe del Ejecutivo Federal que por razones de prudencia y civilidad política no quiero profundizar. Es impensable en lograr una transformación sin trabajar de la mano del Ejecutivo sin diálogo, sin representación y con una barrera que en vez de sumar divide más el contexto político en el que nos encontramos. El Presidente de la República debe saber que lo acompañamos en este proceso y que lo más, y lo que más anhelamos es llevarle todas las inquietudes que hemos escuchado desde el Senado para poder trabajar en soluciones que permitan que este gran movimiento siga su cauce. Logrando esto, senadoras y senadores, haremos que el pueblo que nos llevó a Palacio Nacional tenga una voz fuerte y clara en el Senado. Queremos comentar también que queremos hacer del Senado un espacio que vaya de la mano con este gran proyecto de la Cuarta Transformación que vaya de la mano con el Presidente de la República para impulsar los cambios que se necesitan. Queremos desde el Senado construir un Senado unido, un Senado donde haya diálogo, un Senado donde construyamos acuerdos, un Senado donde haya debate y discusión de altura, que es lo que el pueblo de México se merece. Un Senado que nos permita dirimir nuestras diferencias y buscar el bien mejor para México, para nuestra gente. Hoy convocamos a todos los senadores a hacer del Senado un espacio de diálogo, un espacio de todos y de todas las senadoras, un espacio que no dependa de una sola persona, un Senado abierto, diverso, plural como lo es, un Senado de debate y de discusión para llegar a acuerdos y construir el México que necesitamos. Un Senado que camine de la mano con nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, un Senado con el que construyamos y hagamos realidad esta Cuarta Transformación al lado del pueblo de México. La gran reforma electoral que plantea nuestro Presidente tiene un eje central que es el más importante de la reforma electoral, el que todos los representantes surjan del voto ciudadano, que los representantes hayan tenido que tener contacto con la ciudadanía, se han tenido que comprometer y estén dispuestos a rendirle cuentas a quienes los eligen. Para buscar una proporcionalidad, podemos plantear que algunos diputados sus senadores van a ser diputados y senadores de mayoría, pero debe de haber un mecanismo, a lo mejor no el de representación proporcional, que muchas veces es usado para colocar únicamente a la burocracia de los partidos. Hoy necesitamos que todos los que quieran ser representantes vayan a las urnas, vayan al terreno a visitar a la gente, toquen las puertas, les toquen los corazones a los mexicanos y a lo mejor dejar un porcentaje de esos diputados y de esos senadores que sean los que sacaron más votos de los partidos y así construir un mecanismo de compensación para que haya una representación más pura. O sea, lograr que si el PRI, por poner un ejemplo, el PRI le tocan 10 diputados plenominales, pues sean los 10 del PRI más votados en el país, no sé si me explico, no los 10 del PRI que hicieron una lista donde colocaron a sus amigos, a sus compadres, a sus compromisos políticos, económicos y no, esos no llegan a representar a México, esos llegan a representar intereses de los que lo ponen en las listas. Por eso, hoy necesitamos decir un ya basta a colocar a los hijos, a los yernos, a las hijas, a los compadres en las listas plenominales o aparte de la burocracia política de los partidos que nunca va a las urnas, que no conocen el territorio, que no tocan los corazones de la gente. Por eso, necesitar, el eje central de la reforma del presidente es que se cumpla este mandato del artículo 39 que dice que la soberanía del pueblo reside, que la soberanía de la nación reside en el pueblo y que se enviste para su servicio, que se instituye para el servicio de México. Esto significa que los representantes sean representantes que representen a la nación, a la patria, a los intereses superiores de México, no al interés particular, que al interés mezquino, al interés económico, al interés de grupos cupulares. Hoy, el partido, el PRI acaba de modificar sus estatutos para que, así como los partidos chicos, algunos de ellos tengan dueño, ya el PRI también tenga dueño y ya van por las plurinominales, que es lo que más les interesa. ¿A quién van a meter? O sea, los allegados a quien tenga la franquicia del partido, a los leales con el que está encargado del partido. Hoy necesitamos romper con ese esquema y que la gente que quiere estar en el Senado, en la Cámara de Diputados, vaya a las urnas y que sea el pueblo el que vote por él y el pueblo al que le tengan que rendir el cuentas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer del Senado? Pues un Senado que esté abierto, que esté en contacto, que rinda cuentas, que esté cerca de la gente, que construya esta cuarta transformación desde el corazón del pueblo de los mexicanos. Eso es lo que planteamos fundamentalmente. No sé si hay alguna pregunta. Sí, adelante con las preguntas. Gerardo Cedillo. Sí, gracias. Senador. Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Preguntarle, Senador, esta aspiración que ha expresado ya abiertamente a encabezar la mesa directiva, ya la ha platicado con el resto de sus compañeros de bancada de entrada, me imagino, qué recibimiento tuvo o qué recibimiento ha tenido, si siente que hay un respaldo mayoritario de sus compañeros hacia su persona, con el propio coordinador, si ya lo dialogó. Esa sería mi primera pregunta, si me ayuda a responderla y si ya ha platicado también con los coordinadores parlamentarios de los otros partidos, que a final de cuentas pues esta es una votación que si bien sale por digamos con la mayoría, podría ser mejor si recibe usted el respaldo del resto, esa es mi primera pregunta, le haré otra. Vamos a hacer, hemos hablado con algunos senadores, le hemos expresado este interés a nuestro coordinador parlamentario, algunos nos apoyan, otros tienen dudas y a lo mejor otros quieren poner a lo mejor un presidente de la mesa a modo. Nosotros queremos, realmente hoy estamos anunciando una decisión que hemos tomado, queremos formalizarla, no traemos la bendición de nadie, traemos nuestra voluntad y nuestra decisión de buscar este espacio en el Senado para servirle a los senadores, para construir la unidad en el Senado, para hacerle al Senado un espacio de diálogo y de debate, para hacerle el Senado un espacio de construcción de acuerdos, para hacerle el Senado un lugar que ayude a nuestro presidente a lograr construir los cambios que este país necesita. Un Senado, no puede haber un Senado en donde la mayoría es una bancada que pertenece al partido que gobierna este país y que el Senado no tenga diálogo con el presidente que preside, que encabeza esta campaña electoral. Necesitamos un Senado que tenga plena comunicación con el Ejecutivo, con el Secretario de Gobernación, un Senado que esté abierta a las puertas para la ciudadanía, para escucharlos. Eso es lo que necesitamos. Y vamos a hacer un proceso diferente. Nosotros no queremos las bendiciones de arriba, queremos las bendiciones de los senadores, de la gente. Y entonces, vamos a recorrer el país, vamos a hablar con los senadores, vamos a ir a apoyar a los senadores, a sus terrenos, a sus estados, a trabajar junto con ellos. Vamos a usar, por eso no, decimos no estar en la permanente, porque vamos a buscar, a hablar también con todas las fracciones parlamentarias, no nada más con Morena, porque buscamos ser presidentes de la mesa directiva y la mesa directiva debe representar al conjunto de los senadores, no nada más a Morena. Y entonces, vamos a buscar el voto de los senadores, vamos a hablar con ellos, vamos a buscarlos en sus estados, en sus municipios donde estén, para junto con ellos ofrecerles el apoyo, acompañarlos. Hay compañeros y senadores que están hoy en procesos electorales, para estar junto con ellos, en esos procesos electorales. Hay compañeros que están en sus estados y que tienen enormes problemas de que a veces los gobiernos no los atienden o que a veces no tienen respuesta para la problemática que tiene la gente de ellos. Vamos a buscar apoyarlos para que sean escuchados y para buscar ser ese puente que el Senado debe de ser entre los ciudadanos y el Congreso de la Unión y los ciudadanos y nuestro presidente. Este cambio que reclama el país debe de transformarse en leyes y en políticas públicas, pero se hace pues al lado de escuchar, de dialogar con el pueblo de México. Senador, habló usted de un Senado a modo o de una mesa directiva a modo. ¿A qué se refiere con ese tema de a modo? En su lectura dijo usted que no quería entrar en Honduras, pero pues sí llama la atención que hable usted de una mesa directiva a modo. También dije yo que era un tema donde no quería entrar a debate, o sea, no creo que... ¿A modo de quién? No creo que lo que... Yo no busco profundizar las diferencias, no busco usar este espacio de buscar la elección a partir de la confrontación interna en Morena o a partir de... No, lo que buscamos es unir a Morena, unificar el proyecto de Morena en el Senado y construir un Senado donde los los senadores sientan que el Senado realmente es de ellos, de todos, ¿no? No que... A veces la percepción que el Senado está al servicio de una parte nada más del Senado. Pero considera usted el Senador que usted puede ser, digamos, ese... ¿Cómo le llaman? Bisagra, ese Senador Bisagra que está entre los Ultras y los de Monreal o cómo está la situación. Porque, digo, es evidente que hay una división interna en su bancada. Tengo muchos años en la política y tengo muchos años. Yo participé en los diálogos de San Andrés Larraín para construir los Acuerdos de Paz. Hemos participado en la construcción de acuerdos. Lo que queremos es que esta candidatura sea fruto de la construcción de acuerdos, de la construcción de la unidad, de la construcción de poner al Senado a la altura que el pueblo de México lo necesita. No queremos hacer una campaña para dividir, queremos una campaña para unir al Senado. Queremos un Senado de diálogo, un Senado de debate, un Senado de acuerdos. Senador, buenas tardes. Karina Aguilar del periódico 24 Horas. Preguntarle, ¿no es una contradicción que mientras usted señaló hace un momento que quiere presidir la mesa directiva para sacar adelante el proyecto de nación del presidente López Obrador al mismo tiempo diga que quiere ser una bisagra entre la oposición, Morena, los grupos internos, cuando en realidad lo que debería de hacer el Senado es sacar adelante los temas que le interesan a México, no necesariamente a un líder o al presidente, sino lo que le interesa y lo que le conviene más a México y cómo empezar a negociar con esta premisa que usted hace de que quiere sacar los temas del presidente, cómo empezar a negociar con la oposición. No sé. Bueno, entendemos que este movimiento de la Cuarta Transformación, pues quien lo encabeza es el presidente. No podemos tener un Senado que esté peleado con el presidente o que esté distanciado del presidente. Necesitamos un Senado que camine junto con el presidente. Necesitamos un Senado, pero que al mismo tiempo un Senado que esté abierto al pueblo, a la gente. La gente que está en el Senado sabe que es la oficina que más atiende, la oficina que siempre está abierta, la oficina que siempre está atenta y escucha a los que vienen a buscar un espacio y que un oído, alguien que los escuche, alguien que los atienda porque están olvidados, porque están desaparecidos prácticamente, somos nosotros. Lo que queremos hacer es hacer del Senado un Senado del pueblo, un Senado que sea la voz de los mexicanos y que sea ese puente. Y es claro que la oposición también tiene su representación, también trata de hablar con ellos, de discutir con ellos, de buscar acuerdos con ellos y de buscar también ser ese puente del presidente con la oposición y de este proyecto de la Cuarta Transformación con la oposición, de escucharlos. Muchos de ellos tienen razón en algunos de los argumentos que dicen. Hay que escucharlos, hay que atenderlos y en algunos casos hay que apoyarlos también. ¿Cuándo iniciarán pláticas con los coordinadores de la Junta de Atracción? Hoy estamos arrancando, pues hoy vamos a buscarlos a todos, a mi coordinador y a todos los demás. Vamos a buscar el apoyo de todo el Senado. de todos los senadores. ¿Qué porcentaje al interior de su... Siempre se manejaba que quería ser presidente del Senado se escondía, nunca decía nada, nunca hablaba, no se abría, siempre era como que la grilla oculta en los pasadizos del Senado. Hoy no, hoy estamos abriendo nuestra propuesta, estamos siendo claros. estamos haciendo un planteamiento de lo que queremos hacer, vamos a hacer una campaña diferente, o sea, vamos a buscar el voto de los senadores, donde estén, vamos a ir a sus estados, a sus municipios, a hablar con ellos, a convencerlos que sí podemos lograr que el Senado sea ese espacio que los mexicanos quieren y necesitan, al lado del presidente. Senador, Araceli Rivera de Financiero Bloomberg. Usted comenta que quiere hacer un Senado que camine con el Ejecutivo Federal, que tenga comunicación. En este momento está cancelada la comunicación del Senado con el Ejecutivo Federal, no hay comunicación, hay ruptura. y también quiero preguntarle si el senador Monreal en la Jucopo y la senadora Olga Sánchez Cordero en la presidencia no han logrado mantener una comunicación con el presidente López Obrador. Yo creo que hay diálogo, pero no creo que haya el diálogo que necesite el Senado. Ustedes saben que las iniciativas preferentes no se han llegado al Senado. Ustedes saben que recientemente los diputados fueron atendidos en Palacio Nacional y los senadores no. O sea, todo el mundo lo sabe. Yo creo que la senadora Olga pues vea el presidente, fue a acompañarlo a diferentes eventos y actos, pero necesitamos ese diálogo permanente. A lo mejor nuestro coordinador en la Junta pues lo ha buscado y yo creo que nosotros podemos ayudar a abrir ese diálogo abierto y que es lo que el Senado necesita. La oposición ¿qué quiere? Pues diálogo, pero no más con nosotros, también quiere diálogo con el presidente. ¿No? ¿Pero el canal no está cerrado desde Palacio Nacional y desde Corián? ¿Este es el problema? O sea, ya el PAN ha existido en buscar al secretario de Gobernación y al presidente. Lo han recibido. Nunca los ha recibido. No, sí los han recibido. Al PAN lo han recibido. A los partidos los han recibido. Cris le ha dicho que no los recibieron y se quedaron ahí esperando dos meses y nunca lo han recibido. El canal de comunicación está cerrado desde el Palacio Nacional y desde el gobierno. Ese es uno de los problemas. ¿Usted concuerda conmigo? Hay que abrirlo, ¿no? Esa es la nuestra tarea. Abrirlo. Porque está cerrado. Eso es lo... Sí, pero está cerrado mutuamente. Está cerrado porque a lo mejor esa comunicación no ha sido lo que debería de ser. O sea, hay que construir ese espacio de comunicación. El Senado tiene comunicación con el secretario de Gobernación. Hay comunicación con el secretario de Gobernación. ¿A qué ha venido el secretario de Gobernación? La semana pasada aquí estuvo en el Senado, estuvo en la oficina del Presidente de la Jocopo. O sea, sí hay comunicación. Pero ustedes saben que en la política el principal instrumento de la política es el diálogo. Y la oposición quiere tener diálogo en el Senado. Pero saben que muchas de las cosas en el Senado pues hay que escalar para debatirlas también arriba donde se toman algunas de las principales decisiones. hay que abrir los espacios en Cobián, hay que abrir los espacios en Palacio. Hay que lograr que haya esa confianza que creo que se ha perdido entre Palacio y el Senado. ¿Y usted en la presidencia podría abrir ese camino, Senador? ¿Usted considera que usted podría estrechar nuevamente la comunicación que se rompió con el Senador Monreal y el Presidente López Obrador? Yo creo que la comunicación es del Senado. Ricardo pues tiene un espacio y tiene mi reconocimiento y ha tenido nuestro apoyo como coordinador. Pero creo que lo que se necesita es precisamente lo que usted dice, abrir ese espacio de diálogo con la Presidencia que la Presidencia de la República es el Presidente y los Secretarios. Muchos senadores hablan a la Secretaría de Comunidad y Transportes, hablan con la Secretaría de César de Sol o de Bienestar, hablan con la Secretaría de Energía y no los atienden. Ustedes lo saben. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. Vino el Secretario de Gobernación ahora que empezamos el periodo legislativo y se planteó que se iba a abrir el diálogo con los senadores y no hay esa comunicación. Porque hay tantos problemas también que seguramente el Secretario de Gobernación no ha sido posible articular esto que estoy planteando. Hay muchos problemas. Hay problemas sindicales, hay problemas en la educación, hay problemas en la salud, hay problemas de carreteras, hay problemas de emergencias. Estamos en Zacatecas hace unos días o allá en la Cuña, Ciudad Acuña, llegó una tromba. se cayeron muchas casas. ¿Quién atiende? Protección Civil, el DIF, ¿quién? Los senadores de Coahuila buscaron las reuniones y muchos no, ni siquiera los atendieron. No se me explico. Eso es lo que necesitamos. ¿Puede haber comunicación con el Presidente del Senado y el Presidente López Obrador sin que haya comunicación con la Jucopo? No, yo creo que se trata de hacer las cosas juntos. Por eso digo yo, no se trata, nosotros no queremos dividir, porque entonces no estamos construyendo, queremos un Senado unido. Y es claro que trabajemos de la mano con la Jucopo, que trabajaremos de la mano con todos los senadores. Senador, sin el afán de abonar a esta división que existe claramente en la bancada de Morena, muchos de sus o varios de los integrantes de la bancada se han pronunciado porque se revise el papel como coordinador de Ricardo Monreal. ¿Usted de qué lado estaría que se revise o que continúe en estos tres años que restan? Nosotros pensamos que nosotros no buscaríamos la presidencia para buscar quitar a Ricardo, no es nuestro objetivo. No creo que a Morena le ayude dividir más a Morena, lo que necesitamos es unir a Morena. Y Ricardo tiene un papel importante, es un político muy experimentado y quiero junto con él lograr esto que estamos planteando. O sea, yo creo que es uno de los políticos más hechos a nivel nacional que tiene el país y que tiene Morena. No estamos planteando, lo que necesitamos es unir a Morena. nosotros tenemos muy buen diálogo con el sector radical podemos decir de Morena, es con el que yo podría decir que estoy más cerca, ¿no? pero yo en mi radicalidad que él ha vivido toda mi vida he entendido que es necesario dialogar y construir acuerdos. Lo hicimos en Chiapas, lo hemos hecho en conflictos armados, o sea, hemos buscado construir los acuerdos que permitan que este país camine hacia adelante y logramos pacificar Chiapas y logramos sentar una mesa de diálogo y logramos construir acuerdos que después el gobierno federal no cumplió. Entonces, yo lo que yo digo es que no podremos construir acuerdos en el Senado, pues claro que podemos construirlos. Oiga, entonces decir como presidente del Senado en caso de que fuera usted electo, el senador Monreal tendría todo su respaldo, o sea, serían, no sé, Batman y Robin, una cosa así. Yo no trabajaría para, no, si la bancada de Morena decide poner a otro compañero, pues nosotros estaremos con la mayoría de Morena, pero no será algo que nosotros, nosotros no buscamos la mesa para usarla como para quitarlo, o sea, yo creo que él es un agente que puede ayudar mucho en este gran proyecto y ha ayudado mucho en este gran proyecto de la Cuarta Transformación. Algunas de las principales reformas constitucionales que se han llevado a cabo por nuestro presidente donde ha habido más consensos en el Senado, más que en la Cámara de Diputados, eso habla de la capacidad en parte que él tiene de construir acuerdos, y nosotros decimos, si él tiene capacidad de construir acuerdos, y nosotros también, pues multiplicamos los resultados, no se me explico, nos ayudamos para un Senado que esté al servicio de los senadores, abrir el Senado, abrir el Senado a los medios de comunicación, muchos senadores pues no tienen ni acceso a veces ni al canal del Congreso, no les abren espacios, no los escuchan, o no saben que existen los espacios, nosotros decimos, necesitamos que los senadores, el Senado es un gran instrumento de comunicación, de enlace de los mexicanos con los poderes públicos de este país. No sé si hay alguna otra pregunta, yo sé que, nada más fuera, que algunos pensaban que íbamos a venir a sacar la espada a la mígera y a plantear que vamos a, no, o sea, no es lo que necesita el Senado ni necesita México, necesitamos pleitos, necesitamos acuerdos, necesitamos caminar juntos, necesitamos levantar este país, que muchos tenemos pendientes con él. Entonces, agradecerles a los miembros de comisión que nos acompañaron, que están aquí con nosotros, su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.